¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 24 de la telenovela turca, Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir y Ugur. Ellos son llevados a la estación de policía en donde son recibidos por el comandante que los conoce hace varios años. Él le pregunta al policía por qué ha llevado a sus hombres y el policía contesta que presentaron comportamientos sospechosos cerca del museo denunciado por robo. Los ha llevado para que den su declaración. El comandante les pide que primero los lleve a su oficina. Una vez allí, él les dice que pensó que habían dejado ese tipo de trabajos, pero por lo visto todo ha sido mentira. Demir le dice que todo es un malentendido y ellos no tienen nada que ver con ese incidente. Solo iban de paso con el auto y ni siquiera entienden qué fue lo que pasó en el museo. El comandante les pregunta qué hacían casi desnudos en mitad de la noche por ese lugar. Ugur intenta explicarle que en el día hacía mucho calor y no se habían dado cuenta que cayó la noche estando aún así vestidos. Demir sabe que esa excusa no servirá, por lo que le dice al comandante que se siente avergonzado, pero en realidad estaban visitando unas chicas y ya iban de regreso. Tuvieron una discusión antes de salir y no alcanzaron a vestirse completamente. Les dio vergüenza decirles la verdad a los policías cuando los detuvieron. El comandante les dice que ya son unos hombres adultos. Deberían mejor pensar en casarse en vez de caer en ese tipo de situaciones. Él les dice que afortunadamente nada fue robado del museo y tampoco encontraron nada en su auto, por lo que pueden irse a casa ahora. Esperan no tener que verlos de nuevo. Ambos salen rápidamente de la estación y Demir le pide a su amigo que lo deje en el albergue para después entregar el auto a Kormaz. Luego de unos minutos Demir entra a la habitación del albergue y ve a Kandan quien le pregunta si acaso se ha cambiado de ropa. Demir responde que dejó caer un poco de café encima y tuvo que comprar otra camisa a su amigo. Él le pregunta dónde está Oiku y Kandan responde que en el baño. Intentó pedirle que se acostara pero decidió esperar a que su padre llegara. Demir encuentra una camisa de su hija en el piso y Kandan le dice que mañana llevará su ropa a una lavandería cercana. Si quiere puede llevar la ropa de Oiku también. Demir contesta que deberían ir juntos y Kandan dice que está bien. Le enviará un mensaje de texto para que se vean en la lavandería. Ella se despide y se va a su habitación. Oiku sale del baño y le pregunta a dónde fue y le recuerda que prometió no hacer nada malo. Demir responde que no se preocupe ya que no lo hizo. Él le pregunta si quiere que le lea un libro antes de dormir y Oiku sonriendo dice que sí. Es así como acaba el día. Al día siguiente Demir lleva a su hija a la escuela y le pide que no vuelva a escapar ni persiga a ningún animal. Oiku le da un beso, se despide y sube las escaleras. Antes de entrar a la escuela ella espera a Merkan quien le agradece por haber ido a su fiesta y le dice que se veía realmente hermosa. Oiku le agradece y le pide a su amigo un favor. Vemos que ellos han ido a un teléfono público junto a la escuela y Oiku le pide a Merkan que se haga pasar por su padre. Oiku marca el número de la maestra Sephi y al contestar Merkan pone su voz gruesa y le dice que su hija Oiku no podrá ir a la escuela por dos días ya que está enferma. Sephi responde que su voz es extraña y Merkan cuelga la llamada. Él le pregunta a Oiku a dónde irá. Ella le dice que después le contará y ambos toman caminos distintos. Al mismo tiempo Demir se encuentra con Ugur quien le dice que no pudo dormir en toda la noche pensando en quién pudo haberle expuesto esa trampa y tampoco sabe cómo hacerle el reclamo a Kormaz. Demir le dice que será mejor no decir ni preguntar nada. Ellos saben muy bien cómo funcionan ese tipo de negocios. Ambos van hacia el negocio de Kormaz quien finge no saber nada de lo sucedido y les dice que encontrará y castigará a quien haya intentado atraparlos. Ugur le dice que ellos tampoco entienden cómo llegó la policía si no hicieron movimientos sospechosos ni sonó ninguna alarma. Solo pudo haber sido alguien que conoce ese negocio tan bien como ellos. Kormaz les dice que los compensará con un mejor trabajo y mañana hablarán de ello. Demir lo mira con sospecha y caminan hacia la salida. Kormaz llama a Semal y le informa que Ugur está dispuesto a hacer otro trabajo pero Demir aún lo duda. Semal le dice que está seguro de que aceptarán de nuevo y allí sí serán atrapados. Él le dice que lo llamará cuando encuentre otro trabajo y cuelga la llamada. En ese momento Azu golpea la puerta de Semal y cuando abre ella entra directamente a la cocina buscando licor. Semal le dice que allí no hay nada de eso y si quiere dinero ya sabe lo que tiene que hacer. Azu molesta le dice que si necesita el dinero pero no lo obtendrá a través de una niña. Semal escucha que tocan a la puerta y le pide a Azu que se esconda en la cocina. Él abre la puerta y Kandan le comenta que está recolectando unas firmas con los habitantes de todo el edificio para su negocio. Semal firma con gusto. Azu decide no esconderse más y se para a su lado. Semal no tiene otra opción que presentarlas y decirle a Kandan que Azu es su querida amiga de infancia. Kandan dice que está bien y se va. Al cerrar la puerta Azu le pregunta a Semal si esa es la mujer por la que él y Demir están peleando. Semal le advierte que no se le ocurra cometer ninguna locura con Kandan. Azu responde que no lo hará. Ella abre la puerta y sale del lugar. Nos vamos con Oiku. Ella llega al hospital, a la oficina del doctor Isan. Él le pregunta si ha ido con su padre, pero ella responde que no. Isan le pide que tome asiento y le dice que por lo visto decidió no contarle nada a su padre. Oiku le dice que el día de ayer él mencionó unas pruebas. Quería saber si pueden comenzar a realizarlas de una vez. Tal vez esté mejorando y su padre no tenga necesidad de saber nada. El doctor Isan le dice que le enviaron la biopsia desde el hospital donde fue diagnosticada el día que fue con su tía. También tienen los análisis de sangre y lo único que falta es una tomografía computarizada, aunque no cree que esa prueba cambie todo el diagnóstico. Oiku le promete que si el resultado no cambia, entonces le contará todo a su padre. El doctor se queda pensando. Mientras tanto, Demir y Ugur caminan por la calle y Demir, contento, le dice a su amigo que tiene una cita en la lavandería con Kandan. Ugur contesta que si tiene suerte, entonces también irá a conseguir novia allí. Demir recibe una llamada de la institución del estado que está a cargo del caso de Oiku. Ellos le piden la dirección de su casa para hacer una visita el día de mañana. Demir nervioso le pide a Ugur la dirección de su casa y la dice por teléfono. Después de la llamada, él le dice a Ugur que no tiene otra opción que tomar prestada su casa. Ugur le pregunta qué le dirán a su madre, ya que ella piensa que Oiku no es su hija, sino su sobrina. Demir molesta y responde que deberá pensar en algo. Por otro lado, Oiku está en la sala de tomografía del hospital con el doctor y un asistente. Él le explica que se trata de un procedimiento no doloroso y que tomará poco tiempo. Oiku nerviosa intenta quedarse quieta y para no moverse, cierra sus ojos y comienza a sonreír mientras imagina de nuevo un escenario en el que su padre y Kandan se casan y viven juntos un feliz matrimonio. Cuando Oiku abre sus ojos, se da cuenta de que la tomografía ha finalizado y el doctor le pide que se ponga de pie. Demir llega a la lavandería en donde Kandan espera. Él llega con una maleta y Kandan le indica dónde ponerla y cómo manejar la lavadora. Mientras ellos esperan, Kandan le pregunta si ha mejorado la relación con su hija. Demir responde que sí, aunque en ese momento estaba realmente enojado por no poderla encontrar. Kandan borra la sonrisa de su rostro y dice que lo entiende. Ella también se hubiera enojado si fuera él ya que perder a un ser querido duele mucho. Demir la mira fijamente y le comenta que su hermano Senk fue al albergue cuando ella estaba dormida con Oiku. Él le pidió que hablaran y le contó sus experiencias familiares. Kandan se queda en silencio muy triste y Demir le pide perdón nuevamente por haber arreglado la bicicleta. Kandan responde que se alegra de que la haya arreglado, se alegra de que hayan ido a su casa. Él y Oiku son ahora personas muy valiosas para ella, ya que la sacaron de su pasado y le dieron felicidad. De hecho, se siente mejor que nunca, gracias a él y su hija. Kandan le dice que quisiera regalarle la bicicleta a Oiku si se lo permite. Ahora solo quiere coleccionar buenos recuerdos. De regreso en el hospital, el asistente del doctor Isan entra a su oficina y les comenta que ya salió el resultado de la tomografía. El doctor revisa en su computador los resultados. Oiku se para a su lado y le pregunta qué pasó. Isan le dice a la niña que desafortunadamente ha confirmado sus sospechas. Se trata de la enfermedad de Nieman-Pik. Oiku le pregunta qué pasará ahora y el doctor le dice que su padre debe ser consciente de esto inmediatamente porque tienen que empezar a hacer más pruebas y administrar varios tipos de medicamentos. No puede ocultarlo ya que debe tomar pastillas diariamente y necesitará de la ayuda de su padre. Oiku le pregunta si los medicamentos son muy costosos. Isan responde que algunos son cubiertos por el seguro, pero los que debe tomar a diario no y son más costosos. No debe preocuparse ya que su padre se hará cargo. Oiku dice que su padre no tiene tanto dinero y aunque no la abandone no habrá manera de que lo consiga. El doctor le pide que lleve a su padre lo antes posible o tendrá que llamarlo él mismo. Oiku dice que está bien y sale de la oficina. Murat ve a Oiku a lo lejos saliendo del hospital y se pregunta qué hace esa niña allí. El capítulo acaba con Asu. Ella entra a otra tienda con la intención de robar una botella de licor, pero esta vez el dueño de la tienda la detiene y hace que la policía la encierre en una celda por ladrona. Oiku va en un autobús pensando en cómo podría conseguir el dinero para sus medicamentos. Si su padre se entera seguramente hará cosas malas para conseguirlo y no quiere que eso pase. Oiku piensa que la mejor solución es irse de la casa. Ella llega a la escuela justo a la hora de la salida y le pregunta a Mercan si su maestra dijo algo. Él responde que no. Demir recoge a su hija y le comenta que lo llamaron de servicios sociales. Dijeron que realizarían una visita mañana y tienen que fingir que la casa de Ugur es suya y que viven allí. Oiku triste le pregunta si entonces tienen que mentir. Demir dice que sí, pero buscará una casa lo más pronto posible. Él le pide que no diga adelanto de esas personas que no tienen dinero o se la llevarán. Oiku dice que está bien, pero a cambio le pide a su padre que no vayan al albergue, sino que hagan algo diferente y divertido con Candan. Ella le pide que vayan a un parque a volar una cometa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.